En días pasados, Protección Civil informó que iniciaron con el retiro de material de arrastre en la cuenca baja del río Sabinal, dando a conocer que se calculaba que aproximadamente 3.000 toneladas de material de arrastre serían retirados con el apoyo de 9 volteos y 2 excavadoras, a lo que diferentes asociaciones civiles se manifestaron y tomaron este acto como un atentado contra la flor y fauna menor de este ecosistema. El biólogo Daniel Pineda Vera nos explica la importancia que tiene el río Sabinal para la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y por qué se le considera como la columna vertebral de la ciudad. Creo yo que el río Sabinal es un elemento que como tuxtlecos no debemos perder de vista y que debería existir una reapropiación de ese espacio. Forma parte de nuestra identidad. Ha sido fuente de malos recuerdos, de muy malas experiencias, pero eso se ha debido también al pésimo manejo que le hemos dado. Al final de cuentas, de algún modo podríamos decir que el río no tiene la culpa, más bien hemos sido nosotros al modificar el paisaje que hemos causado estas problemáticas. Entonces, en el río Sabinal encontramos la población más importante de árboles de Sabino, Tule o Agüehuete. Su nombre científico está sucedido en Guageli. Y es el árbol nacional, no es para menos. Y esta especie de árbol es la que le da el nombre a nuestro río. Erróneamente se tiene la idea de que con estas acciones se reducen riesgos ante la próxima temporada de lluvias, pero lo único que provoca es una merma en la flora nativa. El Sabino, la especie que da el nombre a este influente, está en peligro de desaparecer de este espacio. Desafortunadamente, debido al mal manejo del río, el árbol de Sabino se ha ido perdiendo. De hecho, hemos observado una problemática bastante grave en la cual la población de Sabinos en el río es compuesta principalmente por individuos muy viejos. Y una población de cualquier especie dominada por individuos de gran edad tiende a preocupar, dado que son individuos bastante vulnerables. En el caso de las plantas pueden ser vulnerables a plagas, a infecciones o bien a pésimas decisiones por parte de los ciudadanos, incluyendo a las autoridades. Es debido al desconocimiento de parte de las autoridades y la sociedad de la diversidad de este lugar tan representativo en nuestra ciudad, que se realizan este tipo de negligencias y acciones en contra de la biodiversidad presente. Lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. No podemos conservar, no podemos manejar, no podemos gestionar ni aprovechar algo de lo cual no tenemos ni idea de qué es, por qué está ahí, cómo interactúa con su entorno. Entonces, el primer paso siempre para tomar buenas decisiones es conocer el contexto en el cual estamos trabajando, conocer qué hay ahí, por qué está ahí, cómo intervienen esos espacios y desde ahí tomar decisiones inteligentes. Entonces, inteligentes y con una diversidad de conocimientos. Acusa también que estos daños son debido a la falta de identidad y el desapego de este espacio por parte de las y los habitantes, quienes no han velado por el bienestar de este río y que se tiene la idea errónea de que el concreto y este tipo de acciones son siempre la mejor opción. Eric Chandomí, Alerta Chiapas. Gracias. 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 Gracias.